Bueno, que onda, saludos para todos de aquí de Carolina del Norte Estamos ahorita aquí en el hotel, hoy día domingo Descansando, agarrando fuerzas para mañana Para mañana, un nuevo día de trabajo aquí en Estados Unidos Mis amigos, no queda otra más que trabajar aquí Aquí estamos ahorita viendo un rato de televisión Está pasando aquí en la tele Y este, pues sí, como les digo ahorita, aquí estamos Ahorita voy a cocinar algo para llevar mañana Mañana de lonche al trabajo Voy a cocinar algo, a ver que cocino Unos huevitos ya de perdiz Y este, bueno mis amigos, aquí vean el panorama Todo oscuro, todo Ya todo La gente ya llegando A descansar Bueno pues, les mando un saludo Cuídense Y hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!